Entre comillas, suele salir muy por delante Bueno pues nada, tenemos a los 10 campeones para esta segunda partida de la serie 1-0 de momento para Fnatic Team Queso ¿Qué te parece Terrak? Pues me parece que en esta ocasión no vamos a tener tanto escalado como en la anterior Al menos por la parte de Fnatic Teniendo en cuenta que Renekton si no sabe por delante va a suceder Conseguir aquí el jungla de Bar 6 por esto que debería ser para Maxi Mucha ventaja en la Toblin Puedo con Vaka, esquiva bien El corazón se va a lanzar, Leona bajo la torreta Vaka recibiendo castigo, pero Laki también se va a quedar muy muy debilitado Cuidado porque está viniendo el resto del equipo de Fnatic Team Queso Están saliendo del azul, Lebron se está encarando contra Rux Viene Drin y ha recogido el farmeo, puede ser el primer sangre Cuidado, el gancho va a ser bueno La primera sangre que va a llegar para quien, para quien Lebron que no se va a morir, Oscar Inín de momento tampoco No me lo creo, es Maxi El que va a caer, primera sangre para Cali Primera sangre para el Barça eSports Primera sangre de Dominos para los chicos del Barça Que van a buscar la segunda Rux está intentando perder un poco de tiempo Que cuente como que ha salido del combate Y se va a matar por la torreta Con lo cual este oro no se lo... Y Viego coge el alma, esto es una tragedia Hay liado en el directo una vez más Aquí viene el corazón, es bueno Encima de Maxi que ha perdido mucha vida Llega el stun de Viego Lebron que puede sacar otra kill más Ahí está, la segunda ya para el Barça Que busca un poquito más Intentaban perseguir ahí A Vaca, llegaba la sentencia de muerte de Rux Y el destello hacia delante Y marcharse a base De hecho se va a hacer los lobos Está respetando cualquier posibilidad De que le aparezca alguien del Barça Porque tienen un pin colocado a mitad del río Con lo cual no hay tanta visión como puede parecer De Fnatic Tinkes Aún así la jugada abajo no ha llegado a buen puerto Al menos en cuanto a asesinatos Si en cuanto a objetivos Fnatic improvisa De momento la línea la está jugando bastante bien Pero las escaramuzas se han decantado para el Barça Cuidado eh Con una escaramuza alrededor de Renekton Puedes tener muchos problemas De momento es que no va a querer Entrar en la zona del objetivo neutral Que parece ser que va a ser para el conjunto de Barça eSports Eso sí, está pingando ya ayuda Fnatic Tinkes o la botlane Saben que si el jungla está en topside Pues vas a intercambiar En la parte inferior del mapa También lo sabe Se está rotando El Barça cubriendo todo el rato Esta zona inferior del mapa Cuidado con la posible linterna Se va a tirar Rooks hacia adelante Esto es un 3 contra 4 Ha llegado el ascensor Y traído a dos jugadores Pero no le ha salido para nada bien A Fnatic Tinkesó Contesta el Barça eSports Asesinato doble para Tuovers Bink que tiene que flashear La partida en el lado del Barça Qué bien lee en el mapa Qué bien le está haciendo el Barça Hay flecha de cristal encantado Y está rotando Fnatic Para intentar cubrir a su tirador Pero llega muy tarde Llega muy muy tarde Fíjate aquí lo que le van a hacer Es un 4 contra 1 prácticamente Bink que va a morir La kill para Tuovers Pero también por raud Acabe cayendo Lebrón Incluso aquí van a ser dos kills Para Fnatic Tinkesó Lebrón que intenta ganar algo de tiempo Intenta salvarse Pero debería acabar completamente muerto Le va a perseguir Maxi No le da la velocidad de movimiento Lebrón que coge distancia Y parece que sí Va a sobrevivir Va a plantar El heraldo en la calle central Ha sido una kill por lo tanto Para cada equipo diría Y el heraldo encima Que va a golpear en medio Kill y placas Para el Barça Que eso no lo estamos contando En la jugada No solamente las de en medio También la de la top lane Porque Dridi está golpeando La estructura Fnatic Tinkesó El consuelo que le queda Es que se va a quedar Este segundo dragón De la partida Que también va a ser para ellos Al igual que el primero Han sido dos placas Para Dridi en la parte de arriba Dos más en medio Gracias al heraldo Los está toanteando todo el rato En solitario Los dos toble Mientras tanto en la jungla Contraria Se va a montar la pelea Han cazado a Maxi Y es otra kill más Para Lebrón 7-1 en el marcador El Barça Skyen Cada vez aprieta más El Barça tirando de cruz Tampoco Así que Dridi de momento ausente Pero el Barça Que tampoco parece ser Que lo necesite 7-1 Uy Fnatic Tinkesó Que parece ser Que va a responder Sí, sí Al objetivo neutral Está el tirador A Felios en la botlane No está Deldy Efectivamente No sabemos las almas que tiene Pero esa torreta que puede pasar A mejor vida Las mejores Bueno La blanca que es la que vale La blanca es la que necesitas El Gravitus La se la va a quitar Muchísimo Este dragón es verdad Que igual te interesaría Hacerlo por el 3-0 En objetivos neutrales Pero intenta buscar un tradeo Fnatic Tinkesó Que de momento Supone perder la torreta De ti en uno Del carril central Perder la prioridad Y solamente se han llevado La mitad de la vida de la estructura Cuidado eh Porque Oscar Ha recibido un torretazo Ha gastado la E También se va a dar la vuelta Ahora amenazando aquí A Tuovers Le va a quitar bastante vida Esquiva el corazón Perfecto Oscar aquí Y espera el apoyo de Vaka Efectivamente Que aparecía en la jugada También está Laki También viene Maxi Viene mucha gente A esta zona superior del mapa Donde va a caer Otra torreta a favor De Fnatic Tinkesó Es mucho oro Es una torreta de tier 2 Muy importante Pero le das ese 4% No da de IAP extra No va a servir para mucho Pero de momento Vemos que el Barça No se duerme Y sigue buscando alargar la ventaja Cuidado con esto Rux Se le tiene que flashear Venía todo el Barça Intentar cazar al portugués Se dormía entrando en ese arbusto Aparecía el teleport también Se incorporaba Covers Con el resto de sus compañeros Quieren acabar con Oscar Inín Que está en la zona inferior Inlocarándose con Dridi Y ahora se da cuenta Y tiene que salir corriendo Como pueda Activa la ultimate Oscar sabe que está muerto Va a intentar ganar algo de tiempo Pegar algún susto Pero es imposible El shutdown Se lo va a quedar Dridi Más oro para esa Cali Más oro para el Barça Con el teleport Oscar Inín A olvidarse completamente De la torre Y venir a parar El Baron Nashor Llega la flecha de Ashe No impacta encima de nadie Se da la vuelta a Leona El engage que es bueno Encima de Rux Lo han borrado Al portugués Cuidado con Oscar Que está también A punto de caer Es una doble Para Deadly Que está pegando Lo que le da la gana Triple kill Para el tirador del Barça Y esto si va a ser Baron Nashor Para el conjunto Que busca poner el 1-1 En el mercador Efectivamente Esto es el golpe contundente Que necesita el Barça Para alargar por fin Esa diferencia de oro Reconocían Que no podía responder De forma fácil Fanatic Con todo lo que invertía Con todo lo que invertía En la zona inferior del mapa Con lo cual Fuerza en la pelea Consiguen las kills Triple kill Se las ha quedado Todas Y cada una de ellas Deadly Posiblemente La persona en que más rédito Puede sacar De estos asesinatos El bufo del Nashor De Cacablat Se lo van a quedar Los chavales del Barça Es que Todo tiene muy buena pinta Para la merienda del Barça En su segundo dragón infernal Comentábamos esto antes Si que es cierto Fanatic Cambiaba antes ese dragón Ese tercer dragón suyo Punto de alma Por esas torretas Pero claro Le das esa condición al Barça De estadísticas extra Además Cuatro dragones infernales Los que pueden cosechar Y se te complica la partida Fanatic Eso que asedia medio Eso si Tiene Nashor El Barça Así que el base race Situaciones de split Tendrían que ganarlas siempre Lo pierdes de hecho O sea Esa torretada de tier 2 Que va a desaparecer Corta recallsari ahora Ahí están buscando los bautis Van a buscar cortar los recalls Efectivamente Como dice Skane De momento el de Oscar Se lo han cortado Van a intentar cortar el de vaca Oscar Inín poniendo el pecho Para que su equipo se pueda marchar Pero es que la torreta inhibidora Ya ha desaparecido El Barça Que puede buscar El primer inhibidor de la partida Y el tradeo Que a Fanatic No le sale nada bien De momento Ahí está el inhibidor Que va a caer Se tira para atrás El Barça Ahora veremos Si es respuesta Por parte de Fanatic Tinkeso Me da que no simplemente Si no me fallan las cuentas Y puede ser también La séptima Si cae la inhibidora Porque no está Vaca Ni se le espera Cuidado Llega el gancho Por parte de Rook La última vez de Leona También que ha sido buena Para zonear A todo Fanatic Tinkeso Cuidado con Mientras tanto Vaca Que está tirando Torreta Se muere Rooks Y otra más Para Deadly Que está haciendo un partidazo Con ese Afelius Volando Ya buscando El tercer objeto La torreta de inhibidor Que finalmente va a acabar Va a acabar cayendo ahora Vaca que ha tenido que vaquear Apoyar a sus compañeros Intenta defender el inhibidor Mientras Dridi Se caliente Y se mete en medio De todo el mundo Oster que se queda muy muy debilitado Se acaba muriendo El top laner De Barça Y se va a hacer Rooks Aguanta aquí como puede Fanatic Tinkeso Dentro de su base Llega la flecha Va a ser buen impacto Encima de Lucky Que está muy muy debilitado Acaba cayendo a manos de Maxi Quiere un poquito más Fanatic Tinkeso Que se agarra la partida Aterrak Y ha conseguido defender el inhibidor Una pena Lo último que ha sucedido En esa pelea Porque Maxi creo que gastaba La Q de Boliviar Encima de Lucky Cuidado con el TP Ojo con esto Teleport de Tuovers A la calle central Y teleport a la espalda Por parte de Oscar Para intentar hacerles el sándwich Va a cazado Activa al zone Y es Maxi que viene en el apoyo Y se incorpora a la boli también Pero Maxi Ya ha acabado cayendo El despellejar ha sido muy bueno Por parte del capitán Rooks Sí a Oscarini por la espalda Han matado A Deadly Han matado también a Maxi Tuovers que sobrevive De milagro Se va a conseguir salvar Se está defendiendo Fanatic Tinkeso La LAS Para revelar la zona Efectivamente El Barça ha empezado el Nashor Y aquí puede decirse la partida El corazón ha sido malo No ha sido Oscarini Ha recibido bastante castigo El Nashor que sigue bajando Mientras tanto a Maxi Le da igual todo Él se va a quedar Con el dragón infernal Quiere quedarse el tercer dragón Para su equipo Y el Barça Yo creo que va a estar muy conforme Con quedarse este Baron Nashor Que si lo ejecutan bien Incluso pueden acabar la partida Exacto Este Baron Nashor Buffo de energía De que ha acabado La tendría que ser Para el Barça Ahí está Y Rays Bueno Asediando medio Les va a pasar lo mismo que antes Pushas medio Pero claro Por la parte inferior Pero lo está defendiendo Fanatic Tinkeso Como puede En esta ocasión Van a buscar la cazada Ahora sí Ahora sí lo van a hacer Con todo hacia delante Tu overs La cazada ha sido buena Encima de Maxi Y consigue salvarse De hecho el Millainer Que va a oler full vida Con el teleport Ridi que saltaba hacia delante Se hace de oro Se hace dorado Y consigue salvar su vida El inhibidor Que va a caer en la calle central El de arriba Que está destruido Desde hace un rato Y el de abajo Que lo van a ignorar Van a intentar acabar el partido Pegando las torretas De Nexo Ha caído ya la primera Han cazado Oscar Dini Con el Stun de Leona Vaca que se ha quedado muy tocada Oscar Que acaba cayendo Rux Que va a ser el siguiente Otra kill más Para tu overs Responde el Barça ahora Golpean segundos Pero van A poner el 1-1 En el marcador Hay serie por delante Los dos quieren estar en Sevilla Vamos a tener una tarde De infarto En el día de hoy Nos comentaba Los chicos de Fanatic Team Queso Que se veían con el 3-0 Pero por desgracia para ellos Eso ya no va a poder ser el Barça Pone El 1-1